Hola que tal amigos suscriptores de youtube, en esta ocasión venimos con un nuevo tutorial en el cual vamos a empezar a ver un curso, ya lo había empezado anteriormente en el otro canal de Tutusfred el cual solamente consta de un video, pero en esta ocasión vamos a tener un nuevo comienzo con esto y vamos a empezar con lo que es Word de la empresa Microsoft y bueno para empezar vamos a empezar sus formas de abrir, sus formas de poderlo iniciar bueno vamos a utilizar tres, ya sea con Windows Q que nos lleva a nuestra búsqueda que vamos a poner aquí Word y nos lo abrirá así de esta forma muy sencilla esa sería la primera opción y bueno esta sería la segunda forma en la cual nos podemos buscar aquí en nuestro menú y le vamos a dar aquí abajo y lo podemos buscar aquí en nuestros iconos de búsqueda nuestros iconos de nuestro menú inicio, aquí lo podemos encontrar como Word 2013 y la tercera forma es por su metacomando que es WinWord esto para abrir el ejecutable de nuestro ejecutador vamos a hacerlo con Windows R le vamos a dar aquí cancelar para que lo vean, lo vean en pantalla Windows R lo vamos a poder buscar como WinWord y le vamos a dar un Enter y esta sería la tercera forma en como podemos abrirlo como podemos ver al inicio de Word 2013 podemos darnos cuenta que tiene aquí nuestros trabajos recientes que hemos hecho los que hemos ocupado abrir otros documentos si tenemos alguno si tenemos nuestra cuenta habilitada como podemos ver aquí nos la da y podemos aquí ver algunos diseños en línea ya sean diseños de iconos, diseños de faceta, diseño de informe diseño de bandas y como podemos ver aquí tenemos también invitación por festividad no sé bastantes, podemos ver aquí tarjeta de invitación folleto para negocio y buscar algunos que nosotros querramos podemos ponerlo, no sé y como podemos ver aquí ponemos el nombre de carta y nos puede dar bastantes de este tipo de carta y acá nos da una categoría ya sean los que estemos buscando cartas conjuntos de diseños, empresas, cartas de presentación y podemos buscar bastante son bastantes y muy variados los que tiene aquí este que no lo da en el nuevo Microsoft Word 2013 bueno el más nuevo el que sigue de este es el 365 y luego el 2006 2006-2016 que por el momento no lo tengo pero no sé muy bien en qué cambie pero este es un gran brinco de lo que fue del Windows del Microsoft Office 2010 al 2013 fue bastante así que vamos a empezar y bueno vamos a utilizar un formato de documento en blanco para empezar a trabajar primero que es un formato que es esto de Word que es Word como podemos ver aquí no lo se los voy a explicar es un formato de texto a medida que estés que estés trabajando con un documento y agregues un texto importante la presentación del mismo de darle formato o hacer cambios ya puedes tú manejar como quieras este tipo de de texto de lo que estés presentando con el objetivo de crear documentos de alta calidad por ello esta es en esta primera parte se explicará a detalle qué es lo qué significan las funciones y qué es lo que tenemos aquí en nuestro entorno como por ejemplo vamos a empezar aquí con lo que es cambiar letra cómo podemos cambiar la letra esto está aquí en la parte de inicio aquí en esta nuestra ficha de inicio en todos nuestros menús en todas nuestras cintas de opciones que está portapapeles fuentes párrafos estilos y edición vamos a empezar no sé vamos a escribir alguno de cambio de letra cómo podemos cambiar nuestra letra pues muy fácil simplemente seleccionamos aquí nuestro texto que ya está escrito y nos vamos aquí a nuestras fuentes y podemos tener algunas que nos da por default el programa y las que tengan TT son las que están instaladas las que tengan aquí una TT encima son las que tenemos instaladas y que hayamos instalado como por ejemplo esta de Angry Birds cambio de letra y podemos ahí tener bastante pero al momento de que demos un Enter nos regresará a la letra que teníamos por ejemplo vamos a poner cambio final y como podemos ver aquí tenemos esto de cambio final pero nos da con la letra de Calibri y bueno lo que queremos es que nos dé la letra real pero como podemos hacer eso pues desde aquí antes de empezar a escribir texto podemos cambiarlo y se quedará totalmente por default aquí y aquí está la de Angry Birds y ya cualquier cosa que escribamos la escribirá con esa letra muy bien que es lo que sigue cambiar el tamaño de letra vamos a cambiar nuestro tamaño de letra como lo podemos cambiar simplemente si lo queremos hacer el texto que ya está escrito lo podemos hacer con el metacomando que nos aparece en pantalla que es control más control más esta aquí lo disminuye y si apretamos control shift la misma letra no lo incrementará como podemos ver ahí el metacomando estará en pantalla para reducirlo es control y la letra y la letra de llaves las boquitas de cocodrilo y la reducirá control shift y la misma tecla de las boquitas de cocodrilo no lo agrandará si no me entienden estará apareciendo el metacomando en pantalla muy bien como lo podemos hacer por default porque si damos un enter como podemos ver aquí ya no lo había efectuado pero para que empecemos a escribir con la misma letra y con todo le vamos a dar aquí en normal y no lo va a dejar como todo para que podamos darle un cambio completo a esto le podemos dar aquí en el número de letra que nosotros querramos el más alto es 72 pero es una letra bastante grande como por ejemplo vamos a poner mamá ahí está y podemos ver que es una letra bastante pero bastante grande aquí lo podemos dar en estos tres puntitos y podemos agrandar o podemos poner el número que simplemente nosotros preferamos como por ejemplo 100 que no nos la da porque al parecer este es el más grande y no de realmente si no lo dio podemos poner este 250 como podemos ver nuestra letra agranda demasiado pero bueno vamos a regresar aquí a lo que es el texto que estábamos editando y vamos a ver que es lo que sigue cambio de color como podemos cambiar el color pues simplemente aquí al momento de seleccionar nuestro texto como podemos ver nos sale este pequeño asistente que es para que si estamos muy abajo de la página no nos cueste tanto trabajo para venirnos acá pero lo que vengo yo a enseñarles no es tanto como aprender aquí sino los metacomandos que podemos utilizar para esto podemos aquí en silo de colores no podemos utilizar metacomandos porque no no hay este para todos los colores simplemente aquí lo podemos escoger por ejemplo vamos a dejarlo en un tono rojo como podemos ver nuestro cambio de letra ya está completo vamos a poner aquí un poquito vamos a a ver el cambio de como revisar nuestra ortografía en un texto bastante mal bueno yo voy a pausar el video para escribir un texto copiar un texto de un texto con faltas de ortografía para enseñarles como poderlo editar muy bien ahorita regreso bueno como podemos ver aquí ya tenemos un texto bastante con muchas faltas de ortografía y como podemos arreglar estas faltas de ortografía muchos ya han de saber con el simple clic derecho y aquí poner hola pero aquí hola sería de hola de una ola de mar pero no aquí sería una ola de saludo pero como es el inicio de una frase de un párrafo obviamente tiene que ir con mayúscula y aquí podemos ponerle h pero